Hablando de la normalización de la CGT regional San Lorenzo, ahí vemos justamente en pantalla cada uno de los integrantes y ahí está la palabra de Monzón, la escuchamos. Obviamente hemos resuelto darle el apoyo unánime al compañero Daniel Scioli, vamos a trabajar para eso como corresponde y estamos convencidos que vamos a ganar en primera vuelta, así que esto que ha transformado Néstor y Cristina es un proyecto que lo va a continuar el compañero Scioli y por ahí para los que plantean que Scioli va a ser manejado, nosotros conocemos que Scioli tiene un proyecto que se va a manejar como un presidente y como corresponde, así que darte las gracias porque haya venido y plantearte que este coordenador industrial y la mayoría de los gremios que hoy están en esta mesa que son compañeros, le vamos a dar el apoyo en forma incondicional al compañero Scioli. Así que, Carlos, te dejo la palabra, gracias. Muchas gracias, en principio, gracias por la invitación. Como imaginarán ustedes, el Ministro Cuartango, que además de Ministro de Trabajo, es el conductor de nuestro espacio político, que es la agrupación Descartes, una de las agrupaciones que se ha encolumnado desde un comienzo, prácticamente que ha nacido en el impulso a la candidatura de Scioli presidente. Bueno, en sus dos funciones, de ministro y de conductor de una agrupación política, está a mil por todos lados, como corresponde en esta etapa. La idea de él era estar presente, al no poder hacerlo, como en otras oportunidades, me designó a mí para que lo representara, cosa que hago sin ningún peso, al contrario, porque las imposibilidades de él de concurrir me permiten a mí compartir este tipo de acto. Nosotros no hemos llegado a la función política de otro lado que no sea de los trabajadores. Tenemos décadas de trabajar desde la profesión, yo soy abogado como el Ministro, del lado de los trabajadores, asesorando asociaciones sindicales, de modo que nos sentimos en casa cuando entramos a la casa de los trabajadores. Así que yo les agradezco la recepción, les agradezco y los felicito fundamentalmente por este hecho trascendente, que es conformar, reagruparse en una CGT, que es la organización básica de representación del conjunto de los trabajadores. Y desde ya me siento feliz de este pronunciamiento, de esta apoyatura detrás de lo que es la candidatura política de Daniel Scioli a Presidente de la Nación. Tengan la seguridad, tengan la seguridad que el compañero Daniel Scioli cuando dice que el movimiento obrero organizado tiene y tendrá un lugar importante, trascendental como corresponde a nuestra historia peronista en su seguro gobierno a partir de diciembre de 2015, no es solamente una frase.